Encontré la dicha del amor, sin buscar, él hasta a mí llegó. El azar y la locura van, juntos y más allá, cruzando el mar y el tiempo. Si escribí páginas que borré, algo que para mí se fue. Nada habrá que me haga recordar, porque puede ni más, la dicha del amor. Y si mi vida reza amarte, y mis caminos son felicidad. Soy como un pájarro alegre que vuela como un niño feliz. Encontré la dicha del amor, sin buscar, él hasta a mí llegó. El azar y la locura van, juntos y más allá, cruzando el mar y el tiempo. Por escribir páginas que borré, todo lo que viví, olvidé. Ya no hay lluvias ni temporal, porque puede más, la dicha del amor. No hay lluvias ni temporal, porque puede más allá, cruzando el amor. El azar y la locura van, juntos y más allá, cruzando el mar y el tiempo. Oh, escribir páginas que borré, todo lo que viví, olvidé. Ya no hay lluvias ni temporal, porque puede más allá, cruzando el amor. No hay lluvias ni temporal, porque puede más allá, cruzando el amor. No hay lluvias ni temporal, porque puede más allá, cruzando el amor. No hay lluvias ni temporal, porque puede más allá, cruzando el amor.